Hola, aquí estamos en un nuevo vídeo en el cual vamos a hablar sobre el primer capítulo de la última temporada de Juego de Tronos, ¿vale? Tengo poco tiempo, son las 7 de la mañana, así que bueno, quería contaros lo que me ha parecido, lo acabo de ver y... Madre mía, madre mía. Bueno, antes de empezar quiero deciros que cada semana voy a traeros esta opinión después de ver el capítulo y también quiero hacer un segundo visionado con todos vosotros. Seguramente lo veré en Twitch y si no es en directo, pues seguramente haré un visionado grabando la cámara y después ya directamente editaré eso con los mejores momentos que me parezca que tengan que estar en el canal. Sí, van a tener copyright, pero yo creo que son unos vídeos que tienen que estar en el canal como honor a todo Juego de Tronos. Entonces yo creo que esta temporada se merece estar en el canal. Vale, antes de empezar quiero decir que vamos a estar con spoilers, así que si no te lo has visto te recomiendo que te vayas a verlo y después veas este vídeo. Bueno, ahora sí, dicho todo esto, empecemos con la opinión, no voy a hacer análisis ni nada, ¿vale? Este capítulo para mí es el capítulo perfecto para empezar la última temporada de esta serie porque te refleja genial que los Caminantes Muertos ya han pasado el muro, todo lo que ya está presentado, ya lo utilizan como presentado, como por ejemplo lo que ya había pasado con Jaime Lannister, lo que ya había pasado con Cersei, lo que había pasado con Greyjoy, con este, con Euron Greyjoy, bueno, todo eso clavado con el tiempo. También decir lo de, bueno, la última parte, voy a ir un poco así cogiendo cosas de todo, ¿vale? La mejor parte, bueno, no sé si la mejor, ¿vale? Pero que dices, ostras, aquí empieza todo y es cuando acaba el capítulo, cuando llega Jaime a Invernalia, madre mía, qué momentazo, cuando Bran le mira y ves que está mirando Bran a Jaime y te acuerdas de que Jaime fue quien le dejó tu llido, madre mía, son momentos geniales. Después, por ejemplo, en el principio vemos un momento que se refleja muchísimo en el primer capítulo de la primera temporada, que es cuando vemos al niñito, creo que sí, sí, es un niñito que va corriendo por Invernalia cuando están llegando, cuando está llegando, pues, Daenerys con Jon. Jon recuerda muchísimo al momento de Arya en la primera temporada, cuando también está llegando Reyes y todo esto y madre mía, es genial. También se ve reflejada la escena en la que están ahí todos parados, Jon llegando con el caballo, no sé. Es que son referencias, referencias que quedan genial en pantalla y que, no sé, me encantan, me encantan. También hay una escena súper curiosa que me ha gustado y ya lo veréis en la reacción, o sea, en la reacción del segundo visionado, pero en el primer visionado del capítulo me ha asustado por esta escena y es la escena en la que vemos el símbolo de los caminantes blancos y vemos cómo están hablando de qué está pasando y de repente abre los ojos, esto no lo había notado porque estaba súper desenfocado, pega un grito así, ¡Aaah! Y yo me pego un susto que, madre mía, es que salté de la silla, salté de la silla. Y, bueno, el muerto era Lord Amber, si no me equivoco. Entonces, es una escena que me ha parecido bastante curiosa de comentar y está guay. Y después, bueno, otros momentazos del capítulo, como el momento que vemos a Jon montar por primera vez en Dragón, madre mía, ese momento increíble, genial. Ya digo, estoy cogiendo cosas de aquí y de allá, de lo que me gusta y ya está. O sea, en general, un gran capítulo de comienzo del gran final. Y estoy muy ilusionado por seguir viéndola, por seguir haciendo estos vídeos de Juego de Tronos. ¡Ahora vienen los reshoots! Bueno, pues sí, hay cosas que se me han olvidado comentar, así que vamos a comentarlas. Unas cosas bastante guayes en el capítulo son las reuniones entre personajes, como lo de Jon y Arya, Arya y el perro. Esta reunión me ha encantado. Después, Tyrion y Sansa, que hablan después, que ya desde la boda, que no se habían visto. Bueno, hay muchas reuniones que están muy bien. Y bueno, vamos a pasar a comentar la siguiente escena, que también quiero comentar, que es la de Daenerys. De cuando Daenerys le dice a Sam lo de sus padres, o sea, lo de su padre y su hermano. Es que Sam pone una cara, me da una pena en ese momento, Sam. ¡Ay, mi pobre Sam! Y ahora ya vamos con el boom, la mejor, una de las mejores escenas del capítulo. Con diferencia, pero que está, yo digo, yo diría que la de Jaime no es la mejor, ¿vale? Esta yo creo que es la mejor. Y es cuando Sam le dice a Jon lo de su padre y su madre. Cuando se entera de que no es un bastardo y en realidad es hijo, pues, de quien es hijo. No sé, me parece que es un momentazo, se queda súper rayado Jon. Y bueno, es un momentazo. Y bueno, antes de acabar quiero decir que compartáis el vídeo, porque esto ayuda muchísimo al canal. Y bueno, ahora sí, dicho todo esto, un saludazo a todos. Darme un buen like, suscribiros para más. Y ahora sí, dicho todo esto, un saludazo a todos. Chao, chao. 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 Chao, chao, chao. Gracias por ver el video